¡Suscríbete al canal! 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 Ah, pues no puerta chapa Vale, Guille Tiro, eh, a lo loco Otra puerta chapa Súbete que yo me moriré, seguramente Rápido Puesto ahí el suelo ¿Quitaro? ¿Tiene explosivos para pegarla? Ha salido la calle abierta ¿Qué hay? No me queda la explosiva, bro Vale, quitaros, quitaros Métale, métale ¿Qué hay? Volve en tres, bro ¿Abierto o no? Puerta de garaje, no Pues pillad todo lo que podáis ¡Eh, no tiene cobre! La puerta de garaje ¿Vale? Armario que romperlo, bro Un montón de pólvora, eh Vale, vale, tengo que romper el armario Rompe, rompe No tengo nada para romperlo, bro Le doy con el AK Vale Ya, por dentro ya, seguro Mira la caja de arriba Mira la caja de abajo Vale, súbeme, Bor De primero voy a asegurar la base Sí, sí, sí Súbeme Esa, esa, esa Esta Aquí hay que hacer algo Quita la puerta de garaje Y ponla arriba Y aquí pongo una pared Aquí, borde Ya está Asegurad ¿Estáis asegurado ya, bro? Sí ¿Me puedo meter por arriba o por abajo? ¿Por dónde? Sí, por arriba Mira la cajita de abajo Voy, voy Pero hay que romper esta caja, eh, bro Voy a poner un armario Voy a poner un armario Estoy yo por fuera, bro Nada, ¿no? Ahí está Puerto uno Buena Sal a ayudarle, borde Otro en el 190 Uno te ruchea por el lado izquierdo Y te está dando la vuelta Lo sé, lo veo No hay nadie aquí en la casa, ¿no? La piedra esa Lleva mucha Dos mochas Se le he pegado Son dos Muerto, otro Muerto Muerto Cuidado desde atrás Vale, ¿otro ahí? Me ha matado ¿Otro ahí? Muerto también Muerto los dos ¿Y el de aquí atrás? Sí, los dos, los dos El de aquí maté yo uno Borde Bueno, no se moría, eh Venga, acá Va, a la casa Ahí hay otro muerto Full Luteadlo, luteadlo Tiene otra acá, eh Venga, vacía casa Y ahora vamos a poner luz De la casa esa Sí, sí, sí Por si me... Ahí está No, tú la has mirado ¿Y el hornete, eh? Se renta, tírale el pepo que me queda Es que yo creo que deberíamos Deberíamos de tirárselo Sí, se lo voy a tirar Yeah, full gypsy ¿Nuestra casa? Oh No ¿No? No Puede que sea la del agua La de ahí, la del agua, bro La del agua La del agua ¿Vamos? Vamos, si queréis Sí, sí, sí Viene de ahí Los pepos Hemos ido muy lejos, Guillermo ¿El 3x3 seguro? No, no En el de este Está raízando el campound De aquellos, bro Veo a uno Naka yendo para allá Están entrando Mira, en el techo En el techo Lo podemos volar, si queréis En cuanto vengáis Si queréis le pegamos al delaka Yo estoy aquí ya A verle, Guillermo Guillermo Dime ¿Uno del techo ha tocado? ¿Uno del techo ha tocado? Se ha escondido el del techo Useo, eh El del techo es el que decía yo ¿Por dónde han entrado, bro? Yo creo que esto solo tiene un gas Muerto el de allí Un hasi que venía Bueno Lo veo Dale, dale Lo veo con elaka, bro Entro yo primero Me ha volado, me ha volado Levántame Me tiro Levántame Rápido No hay la luta delaka Detrás, detrás, detrás Lútenme, lútenme Apunto a la ventana La tengo yo a la ventana La ventana está cerrada No puede entrar por ahí Dale En los ángulos de la puerta En los ángulos de la puerta Va a levantar un pecho Va a rematar del techo ¿Dónde han muerto, bro? ¿Dónde han piquéado tú la madera? Bueno, el techo Está por el campano Abriendo puertas de garaje Yo he pillado a jeringa aquí A cebra Hit Vale, la veo Lutealo Se la dejo en el pulpo ¿Lo luteo? Lutea, lutea Sí, la he Uff Está la fuerte, eh Sí, déjame jeringa ahí ¿Uno he reventado? ¡Ah! No he cargado Vamos a morir, eh Vámonos ¿Quién está detrás, eh, Guillermo? ¿O quién? No sé Vámonos Ahí, ahí, ahí Alguien, cuidado Este la dejo en cuadrante Es un naga Vámonos Ya ¿Quién está detrás, Guillermo? ¿Quién está detrás, Guillermo? ¿Quién está detrás, Guillermo? ¿Quién está detrás, Guillermo o quién? Pues sí, ahora vamos Primero quiero ir a su techo, bro Oh, Willy Se viene Se viene ¡Vete, vete, 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 vete ¿Cuántos, cuántos molos es un muro de madera? Cinco, creo ¿Cuántos molos? Vamos todos Cama, vamos Yo, 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 yo Yo es que lo he visto hace rato Lo he visto hace rato Vale Tocaísimo, tocaísimo ¿Tú dónde? Muerto, muerto, muerto Bueno, levántame Buena Mi Tommy aquí Vale, viene por ahí uno Son a ellos Vamos Este va llenito de compas, eh Da igual Este venía de acá de la Una MP5 ¿Estás viniendo? Sí, aquí Lo tuyo ¿Me quedo yo por fuera cubriendo el techo? Sí Lo veo Tenía que subir conmigo, eh Muerto, muerto de arriba, muerto Muerto, muerto ¿Estás abriendo puertas? No lo habéis matado, está aquí Subid, subid, subid todos Sí, sí Subid 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 Arranca el mini y vete Arranca el mini y vete Vete para el agua de una Vamos a quedarnos aquí y a rascar ¿Tienen torreta? No, no Sí, sí, tienen torreta Va, hay que ir a donde me levantáis ¿La tienes? No, no ¿Curas tienes? No, no, no Diego, venda no ¿Dónde ha quedado mi? ¿Aquí has campado en serio? Tengo una MP5 ¡Válete aquí! Muerto, muerto, muerto Vale, volteo No estoy seguro, ¿eh? Le he pegado mochas, tío Yo creo que nos la han matado, ¿eh? ¿Quién es cura? ¿Y un player? Una jeringa Dámela, dámela, bro Dámela, que va a abrir por ahí Rápido, rápido Tírala ya Voy a ir crafteando yo, Pepo Vamos Puede ser que sean ellos los que se están haciendo eso, ¿eh? En el techo, ¿uno? En el techo, en el techo Vale, avanzamos, 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 avanzamos ¿Vale? ¿En el techo? Con lanzapepo Toma Toma Dame las escaleras, borde Borde, pida tú todos los Pepo Borde, tírame la escalera Pida todos los Pepo Cama, acompáñale Claro que no se está Lo voy a poner ya De precocio ¿Sabes que me subo contigo? Sí Voy Toma Ala Yo, bro, me he caído aquí y no puedo subir ¿Tienes más escaleras? Vale, sí, sí Muy bien Sí ¿Y eso? Mini Le peto la torreta, Guille Sale por aquí todo el rato Tengo Mini arriba, ¿vale? Volver, guarda los Pepo y volver Sí, sí, sí Ha aparcado Mini en 190, bro Vale Torreta el campón petada, ¿eh? Un tío en 110, bro En la piedra 110 Vale, toma Vale, toma Ha ido para el agua Me ha subido, bro Me ha matado Voy Se sube, Guille Vale Muerto, fulaca Qué grande Toma, vaquea Vaquea Muerto, otro aquí Vale, vaquea equipo Vaquea El que va a naket que entre El que va a que equipos ¿Para qué, abro? Ala ¿Para qué? Déjame los Pepos ¿Para qué, hermano? No me entra más nada, bro Borde ¿Dejaste los Pepos muy lejos? Necesito una linterna, tío Ay, que te quema, Willy Ay, que te quema ¿Dónde vas a dejar los Pepos? En casa, bordelo ¿Qué en casa? Claro, claro Veniros Vente en mini cama con los Pepos Me cago en madre Vente con los Pepos Me ha volado, borde Me ha volado ¿Te ha matado? Sí, sí Estoy guón de arriba ¿Puedes subir? No, si hasta lo tengo abajo Me ha matado ¿Y ese es de ellos? No Se me ha caído la cabrón Dios Me mata Me mata tiempo Pues dejo tu la base abierta No, no, no Te he matao Te he matao Al lado tuyo Al lado tuyo Al lado tuyo Al lado tuyo Ah, no me da tiempo, bro No, no, no Está abierto ¿Me meto contigo, bro? ¿Para arriba? Pues claro Pues aguántate un poco Tengo un arma aquí Vale Está ahí Agazapado Al subir Está mirando Para la escalera ¿Para cuántos son? Entrando por fuera En el techo ¿Uno? En el techo En el techo Vale Avanzamos 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 Vale En el techo Con lanzapepo Vámonos Vámonos Está el que Lleva a lanzapepo Por la espalda Con pepo de alta Loco Está el que Mamazuka Toma Pepo de alta Esperándonos Vámonos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.